Soy Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. ¿Cuál es el proyecto con la Zora, que cuelga del fondo buitre a Zora, socio de Goldman Sachs, aquel que compró vivienda pública de la Comunidad de Madrid en el 2013, es un poco parecido al de todas estas, bueno, comparte casuística con Blackstone y Casa Cibeles y todas estas empresas. Compra vivienda pública para especular con ella y a partir de que los contratos empiezan a llegar a su momento de renovación, pues tira de manual de especulador y por lo tanto para tener la vivienda vacía, que es lo que les interesa para poder mercadear con ella, se vende más rápido y mejor. Como activo bursátil, un edificio sin inquilinos que uno con inquilinos, pues lo que hacen es decirle al inquilino que van a rescindir su contrato y que tienen la posibilidad de firmar uno nuevo. Solo que ese contrato nuevo lo que acarrea es una subida desproporcionada del alquiler. Ellos saben que la mayoría de los inquilinos no van a aceptar esa subida, principalmente porque no la pueden pagar. Por lo tanto, van a poder dejar la vivienda vacía. Ahora, si consiguen o si se da la circunstancia que algún vecino acepta pagar esa cantidad, pues se están haciendo el agosto, porque cada inquilino que se queda, pues es una amortización tremenda de cada edificio, pero de cada vivienda lo principal es dejar los vacíos. Y esto es lo que venían haciendo en Azora. La cantidad de bloques inquilinos, con esa actitud no hace, porque aquí esto lo estamos llevando un poco a medias con Barcelona, porque allí tienen también bloques de Azora. En Barcelona no tengo presente el censo. Aquí en Madrid tenemos una serie de bloques en una manzana de tres calles, en Torrejón de Ardoz. Y luego tenemos aquí algunos bloques en el centro, concretamente en Lavapiés, que cuelgan de, como digo, porque al final siempre estamos en un tramado de empresas pantalla y cuelgan de la zona también. Podríamos estar hablando, posiblemente podríamos estar hablando de bloques de un centenar, un poquito por debajo de un centenar de vecinos, solamente aquí en Madrid, más lo que tienen en Barcelona. Pero como pasa siempre con esto, cada vez que hacemos una visibilización de un conflicto con un fondo buitre propietario, con un propietario y fondo buitre, aparecen gente que ve en redes o que ve en las noticias y aparecen otros bloques. O sea, que siempre vamos sumando. Seguramente después de esta visibilización aparezcan unos cuantos bloques más. ¿Qué ha hecho ha sido aprovechar la circunstancia de debilidad, de incertidumbre, que lógicamente crea esta crisis? Para, a pesar de que hace unos meses se negaba a renovar contratos de ninguna manera, ya ni siquiera con esa subida, sino que había entrado en conflicto y no quería renovar, de repente, durante el estado de alarma, lo que ha hecho ha sido enviar Burfaxes a los inclinos diciéndoles que, bueno, que despeaba. Además, utilizaba un poco precisamente el estado de alarma y la situación del COVID-19 para generar un poco de empatía y además arrogarse como cierto gesto de solidaridad con los vecinos. Entonces decía que sí, que les iba a renovar y les planteaba unas condiciones. Lógicamente las condiciones son abusivas y tienen cláusulas que algunas de ellas son nulas de pleno derecho. Y además les decía que esta oferta se limitaba al término de al fin del estado de alarma, es decir, que había que firmarla antes de que terminara el estado de alarma, lo cual era la típica estrategia comercial de intentar generar una firma compulsiva de un contrato. ¿Por qué hace esto de repente? Bueno, pues porque el sector inmobiliario ya ha entendido antes que nadie que la crisis que nos viene es otra. Ahora, si pensábamos antes del 2008 que nunca podían bajar los precios de los inmuebles, del ladrillo, y ahí bajaron, ya pensábamos después que esto no volvería a pasar nunca. Bueno, pues ha vuelto a pasar, es decir, van a volver a desformarse los precios de venta y por lo tanto con ello los precios del alquiler. Y ante ese panorama están intentando dar coletazos, últimos coletazos, para poder salvar de alguna manera la cuenta de beneficios y la inversión. Y esto es uno de los intentos, es decir, firmar contratos ahora con estos precios para poder mantenerlos unos años. Pero claro, tenemos un real decreto que lo que está diciendo precisamente es que no se pueden tocar los contratos ahora. Por lo tanto, la estrategia no solamente no es ética ni moral, el hecho de aprovecharse esta situación de incertidumbre para firmar unos contratos y que los vecinos no se puedan beneficiar de firmar sus contratos a tiempo después cuando los precios bajen, porque el poder adquisitivo de la gente va a bajar, sino que directamente están vulnerando el decreto del gobierno, de no tocar esos contratos, de poder dar facilidades a la gente para que pueda sobrellevar ese periodo de crisis. Lo están vulnerando totalmente porque no solamente es hacer justo lo contrario que pretende el gobierno con ese real decreto, no solamente es eso, sino que lo están haciendo en este periodo que se genere incertidumbre y no están facilitando precisamente lo que quiere que se facilite el gobierno, que es la, digamos que la provisión de desahucios y sobre todo la prórroga de los contratos durante un tiempo. Es decir, que se han planteado hacerlo todo en contra. ¿Por qué? Pues porque quieren sacar tajada y se valen lógicamente o confían en la idea de que los vecinos no están informados o que de este nerviosismo, como digo, este nerviosismo, esta inquietud que genera ahora mismo el estado de confinamiento, pues va a hacer que firmen pensando que nos va a ser peor. Lo primero que yo les diría a todas las vecinas que reciban este tipo de Burfax, ya sea de azora o de cualquier otro propietario, es decir, cualquier inquilina que reciba algo que se pueda interpretar como amenazas o sencillamente una comunicación, por muy fehaciente y muy cabal que parezca, que les avise que si no acceden a determinadas condiciones, van a ser expulsados de su vivienda o cualquier cosa, haría caso omiso totalmente. Es decir, la gente tiene que saber que ni un propietario ni la propia policía puede decidir cuándo se desahuce una persona. Lo decide un juez, para bien o para mal, lo decide un juez y se decide después de un proceso judicial que nunca dura menos de meses cercanos al año aproximadamente. Por lo tanto, estamos sabiendo que muchos propietarios envían una comunicación al inquilino y le dicen si no haces esto, en 15 días te vas de casa, eso es un brindis al sol, no lo puede hacer nadie, es absolutamente ilegal, el domicilio es inviolable y mientras tú estás en tu casa no te puede echar nada de más que una comisión judicial o una orden judicial. Y eso, ya digo, ocurre después de un proceso judicial que ahora ni siquiera puede empezar porque no se pueden poner las demandas, ya que los juez están cerrados. Por lo tanto, nadie se va a ir de casa mañana si no quiere, nadie. Es decir, estamos en un proceso largo. Después del Real Decreto protege contra los desahucios y protege y digamos que está obligando a la prórroga de los contratos. Por lo tanto, en el peor de los casos hay un margen largo que va a llegar hasta final de año o mucho más allá. Por lo tanto, cualquier comunicación por la que un inquilino, una inquilina se sienta agredido y en una primera instancia sienta temor ante lo que pueda pasar, tiene que permanecer totalmente tranquilo porque no se puede operar. Son todo amenazas que funcionan en la medida en que el inquilino sí cree que eso se puede hacer y no se puede hacer. Es decir, las cosas tienen unos protocolos y unos procesos legales y por muy propietario que sea, esto para bien o para mal, por muy propietario que alguien sea de una casa cuando la tienen arrendada, no es su homicilio. No es su homicilio, es de su inquilina y por lo tanto sigue teniendo el derecho de propiedad, pero no puede gestionar esa vivienda como él quiere saltándose la ley. Por lo tanto, hay que estar tranquila. Hay que estar tranquila porque de manera inmediata no va a ocurrir nada. Y desde luego, en la medida que se vayan teniendo estas comunicaciones, es importante contactar con el colectivo de vivienda que tenga a mano, que tenga cerca o que conozca, ya sea el sindicato de inquilinas de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Ibiza, de su territorio o asambleas de vivienda que las hay por todos los territorios. Es la mejor manera. Primero porque además se despejan las dudas de lo que pueda pasar y segundo porque se entra en un proceso de aguante, de lucha colectiva, que es la efectiva, que es mucho mejor. Es decir, siempre se ha acompañado a ver que hay más gente que le ocurre lo mismo y que se está arropado por un movimiento que aparte de asesorado, pues cada vez tiene más fuerza. Esto es lo importante. Es triste, pero es verdad que hay que generar bandos cuando de repente, como dice hace poco, con el Estado de Armas aflora una asociación, ASVAL, que supuestamente está amparando a propietarios, cuando en realidad es la asociación de los fondos de inversión fichando a un político con proyección internacional, como es el exalcalde de Barcelona o una persona que hasta hace poco operaba en fotocasa. Por lo tanto, hay que entender que los problemas hay que solucionarlos colectivamente y que ante recibir ciertas comunicaciones hay que mantener la calma, entender que las cosas no van tan rápido como a uno la amenazan y ponerse en contacto con un colectivo de vivienda o con un sindicato de inquilinas. Blackstone, que opera a través de, en este caso, de FIDERE, que es la SOCIMI que tiene una gran parte del patrimonio inmobiliario aquí en Madrid, y en concreto, en unos bloques, Francisco Salcillo y Juan Gris, en la calle Francisco Salcillo y Juan Gris de Torrejón de Ardoz, lo que ha hecho ha sido una maniobra en la que se está preparando el escenario post-confinamiento. Es decir, como decíamos ahora, en el Estado de Armas los juzgados están cerrados y los están para todo el mundo, pero se abrirán y comenzarán o se reanudarán y empezarán de nuevo muchos procesos y la posibilidad de poner demandas. Blackstone está preparando ese terreno para poder desahuciar a estos vecinos. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues lo que ha hecho ha sido devolver todas las rentas que no están ingresando, estos vecinos de Torrejón, desde el mes de agosto, devolverlas de golpe. Esto, de entrada, es una cosa un poco ilógica, puesto que cuando hay un conflicto, si un propietario devuelve las rentas, lo lógico es que las devuelva el mismo mes que se producen o al mes siguiente, como mucho. Estamos hablando ya desde agosto, es decir, dentro de cuatro meses llegaríamos al año, por lo tanto, no tiene mucho sentido devolverlas ahora. Pero lo importante es porque lo está haciendo. Y lo está haciendo porque, de esta manera, en cuanto termine el estado de confinamiento, puede imponer demandas de desahucio directamente. Las puede imponer porque cuando te devuelven una renta ingresada, la manera de protegerse frente a la demanda por impago es hacer una consignación judicial, lógicamente en el juzgado. Los vecinos ahora eso no lo pueden hacer. Los juzgados están cerrados, por lo tanto, están en una situación de indefensión. No pueden ir a hacer esa consignación. Por lo tanto, a Blackstone le da tiempo, en cuanto termine el confinamiento, de interponer esas demandas e impedir que estos vecinos se protejan, en todo lo que es el deber fundamental de un inquilino, que es pagar la renta y que lo llevan haciendo desde el mes de agosto. Pero Blackstone ha devuelto de golpe todas estas rentas con el fin de preparar ese escenario de demandas. Y esto, igual que con Azora, vulnera el Real Decreto también. Es decir, se lo están pasando por el triunfo, porque estamos una vez más ante un Real Decreto que lo que intenta es que durante los próximos meses la gente se pueda recuperar de la crisis sin tener que preocuparse de la alternativa habitacional, poder seguir en sus casas y pagando lo que pagaban. Y resulta que Blackstone prepara un escenario para poder desahuciar a la gente. Es decir, es tremendo. Ya no es que nosotras lo combatamos y lo difundamos, creo que este tipo de cosas deberían llevar ya, pero vamos, de oficio, algún tipo de toque de atención a estos fondos de inversión, porque lógicamente yo esto lo entiendo como una forma de escupirle la cara a un gobierno. Desde una SOCIMI, un fondo de inversión extranjero, es decir, ha generado un decreto para proteger a la gente y yo cojo y estoy buscando la manera de obviar totalmente este decreto. Aparte de que Blackstone también, Fidel está impidiendo precisamente la tramitación de las medidas de ese Real Decreto, no facilitando la tramitación a las inquilinas para poder acogerse a las prórrogas y poder acogerse a protegerse contra los desahucios. La verdad es que para combatir la situación que se nos viene encima, como dices, podemos hacer muy poco. Es decir, podemos hacer lo que hemos venido haciendo siempre, visibilizar las situaciones, intentar o interpelar a estos agentes, bueno, pues desde, de alguna manera, presionarles con lo que tengamos, que es la visibilización de sus acciones o intentar negociaciones y desde luego, luego, también asesorar y avisar a las inquilinas y llegar a ampararles judicialmente con nuestra comisión legal y llegar al caso, como digo, llegar a parar los desahucios en puerta. Es decir, son las cosas que hemos hecho siempre, las que vamos a poder hacer después. Y no podemos hacer más. Quien sí puede hacer más, desde luego, son las instituciones. Es decir, eso es lo que decimos siempre. Al final, no se trata, los sindicatos de inquilinas no son entidades que pretendan ser superhéroes y solucionar la situación, sino lo que hacemos es poner en evidencia que son las instituciones las que tienen que poner el freno a ese tipo de cosas. Y con esta crisis va a ser mucho más así. Es decir, hay que frenar los privilegios de estas Ocimis y hay que intervenir el mercado, sin lugar a dudas. Estaban a punto de hacerlo antes de llegar la crisis del COVID. Es decir, estaban planteando ese índice de precios, la limitación de los alquileres, moratorias no solo hipotecarias, sino también moratorias por impago de alquiler. Es decir, estábamos en un ambiente que no era malo, previsiblemente. Y el COVID, por un lado, ha frenado eso, por otro lado, nos ayuda a poner de manifiesto que esto es una realidad mucho más evidente y mucho más débil y bochornosa de lo que parecía, porque lo que ha hecho ha sido catalizar todos estos procesos. Y, por lo tanto, confiamos en que esto genere un clima, no solamente en las instituciones, sino también en la sociedad, para que ya apenas haya defensores de este mantra de que se tiene derecho a la propiedad privada y hacer lo que se quiera con ella. Bueno, eso es limitado. Es decir, la propiedad privada, cuando se trata de vivienda, tiene que cumplir una función social. Y ahora mismo, grandes agentes, propietarios del mercado inmobiliario, no están cumpliendo con esa función social. Y ahora el COVID lo hace evidente. Por lo tanto, ya digo, vamos a seguir haciéndolo de siempre. Es decir, todos estos protocolos van a seguir haciéndolos de siempre. Y lo que necesitamos es que las instituciones tomen parte, pero sobre todo, sobre todo, que la sociedad hache la perspectiva real de la situación, aunque no lo interpele a uno mismo. Que no hace falta que tú tengas ese problema para entender, como estamos entendiendo ahora, que aunque uno no esté infectado por el COVID, pues se tiene que quedar en casa precisamente para que una persona mayor no se infecte y acabe falleciendo. Eso es un poco parecido. Es decir, tú puedes estar bien en tu casa porque seas propietario o porque tu poder adquisitivo te deje muy lejos de tener un problema de no poder satisfacer las rentas. Pero eso no significa que no haya gente que lo esté teniendo y que si lo está teniendo, básicamente no porque no haya vivienda suficiente, porque tenemos una estimación de 3 millones de viviendas vacías en todo el territorio nacional, sino porque hay ciertos agentes que están convirtiendo la vivienda en un activo bursátil. Y por lo tanto, eso necesariamente, para ganar dinero con eso, pues conlleva el hecho de que haya mucha gente que esté oficiada, que lo pase mal y que sin poder llegar a fin de mes tenga añadido el problema de que no puede satisfacer su renta de alquiler. Por lo tanto, me gustaría decirte que tenemos unas debajo de la manga, unas en la manga y que vamos a hacer cosas increíbles, pero vamos a poder seguir haciendo lo de siempre, empujando, 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 hasta que, por un lado, las instituciones, como digo, y sobre todo la sociedad, apoye ciertas iniciativas que son imprescindibles. Creemos que vivimos en un estado del bienestar y el COVID nos ha demostrado que ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista habitacional, ni siquiera desde el punto de vista de la capacidad de ahorro de las personas lo tenemos. Es decir, tenemos un estado del bienestar maquillado, bueno, pues que da cifras generales en las que sí que puede haber, parece que hay una recuperación económica, pero es solo para unos cuantos y cada vez hay más gente que ante el más mínimo inconveniente general que toque el dinero y los recursos básicos, se viene abajo.